Las hay para todos los gustos, pero ninguna a la parrilla. Hablamos de las chuletas, que a menudo se utilizan para recordar algún dato puntual en un examen. Los fieles defensores de la chuleta ven en esta técnica una buena opción para conseguir trasladar al examen todo aquello que no ha dado tiempo a estudiar. Para otros, la mayoría, se trata de una forma no legal de aprobar. ¿Reconocerán los estudiantes castellano-manchegos si alguna vez han hecho chuletas? No. Bueno, alguna vez, pero en la universidad no se puede. En los exámenes de física y química, cuando tienes que aprender la tabla periódica, ahí sí, pero en la universidad no, porque más, ¿sabes? Te juegan más, por decirla así, ¿sabes? La verdad que no, no he hecho nunca chuletas. No he tenido necesidad. Alguna que otra vez he hecho. Como siempre, el mundo de la picaresca descubre entre nosotros un abanico de trucos. El objetivo, aprobar. Con reducciones, en plan, reduciendo la letra. A la bala que me gustaría y reducir al 35%. Pero vamos, que yo no. Lo más raro, escribirse por los brazos, por los pies, las zapatillas. Pues papel, así normal en la calculadora, así, ya está. Metérsela debajo de la falda la chuleta, en el boli, he escrito en la chuleta, en el tipes, también chuletas. En un boli, puse en un papel la chuleta y enrollé el papel y lo metí dentro del boli. Según un estudio, solo el 59% de los estudiantes ve esta técnica como tramposa. El resto podría entenderlo como una ayuda para conseguir llegar al 5. Datos aparte, ¿quién no ha usado algún truco más o menos sofisticado para intentar recordar lo que no cabe en nuestra memoria?